¿Qué tal mis amigos de Optimus? Miren lo que me acaba de llegar. ¿Qué tal mis amigos de Optimus Pythons? Hoy es un día de Unboxing. Hoy recibí dos ejemplares muy, muy, muy geniales. Excelente calidad y aparte una especie que jamás he tenido. Y solo uno de estos dos ejemplares es mío. La cría. Les voy a enseñar esta hermosura de aquí. Miren nada más, está enojadito. No lo puedo soltar porque... Miren, está precioso. Quisiera que lo pudieran observar bien. Algunos no sabrán lo que es, otros sí. Es un clamidosaurio. Miren nada más. Pueden ver la crestita que tiene. Sin duda, un excelente ejemplar. No manches amigos, de verdad estoy muy, muy, muy feliz por este hermoso ejemplar. Miren nada más. Miren nada más, aquí lo tengo. Está preciosísimo. Mirenlo. Me tapa el ojo. Con ganas. Miren sus colores. Precioso su cresta. Increíble este animal, verdaderamente. Merece su nombre, clamidosaurio. Verdaderamente, un dinosaurio. Como ven, amigo, aquí está nuestro preciosísimo. Vamos a guardarlo en el empaque que nos enviaron. Aquí les presento este hermosísimo ejemplar. Es un clamidosaurio. Miren nada más, qué preciosura de animal. Pueden observar esa cresta que tiene. Mirenlo. Increíble sentir esto, señores. Puedo creerlo. Veanlo. Está increíble este ejemplar. Veanlo. Veanlo. Miren esto Increíble la morfología de esta especie Como puede abrir Miren nada Miren como es Es maravilloso Increíble su morfología Esta cresta que tienen aquí La utilizan para ahuyentar a sus depredadores Porque pues son presa fácil Y de esta forma Parecen más grandes y agresivos Entonces provocan también Cierto miedo Y respeto en su depredador De tal manera que lo hace pensar Y dudar si comerlo o no Entonces Ya sé que les va a gustar Pues la herpetofauna Me apasiona Principalmente Todos los ejemplares de herpetofauna Me encantan demasiado Miren esto Precioso este ejemplar Amigos Les deseo un excelente día Este ejemplar que tengo en mis manos Se va para Ciudad Victoria No recuerdo Una gran amiga Cuídense mucho Y también a sus animales Los ejemplares de herpetofauna ¡Suscríbete!